Este anuncio publicitario que acabamos de analizar en estos momentos, viendo que es de sedal, que el león tiene su cabello dominado, suave, que debo de comprarlo para yo tener un cabello así, dominable, manejable, suave, y ¿cómo se llama? Antiesponge. Es una publicidad que me está llamando a comprar, ¿verdad? Me está diciendo lo fabuloso que es esto en cuanto al cabello, que sea más suave, que no se me esponja el cabello. Las partes que tiene este anuncio son la marca, es decir, el nombre del producto que se anuncia, que lo distingue de los demás. Tiene un eslogan, tiene un eslogan. ¿Qué es el eslogan, Anderson? Es un eslogan. Frase corta, fácil de recordar y que impacta al público, resalta las calidades del producto o servicio que se anuncia. Perfecto, me dice que el eslogan o la frase resalta, resalta lo que yo quiero transmitir, ese impacto que quiero dar, eso que quiero brindar, está resaltando esa cualidad. Si el nombre es Cedal Antiesponge, aquí me estoy diciendo, ya no me esponjo, ve, está hablando del esponjado, del volumen de su cabello, ¿verdad? Tenemos una imagen. ¿Qué dice la imagen? Que es la fotografía o ilustraciones atractivas que llaman la atención del público y completan el mensaje del texto. Yo estoy seguro que usted que ya vio esta publicidad, cuando le digan, ay, es que tengo esponjoso el cabello, usted rapidito se va a colgar. Ah, como la publicidad que vi, la de León, que tenía el cabello planchado, va a decir. Sí, esto es para quedarse aquí, o sea, para que impacte, llame la atención. ¿Qué no le llama usted la atención de ponerse a ver ahí del pobre León cómo le ha quedado su cabello, no? Entonces, eso está llamando su atención. Tiene un logotipo. ¿Qué dice el logotipo, Castro? Diceño de la imagen que representa la marca. Muy bien, debe de tener el logotipo de la imagen, ¿verdad? Donde nosotros vemos esta frasecita con esta como cabellito curviado, nosotros sabemos que está hablando de Cedal, ¿verdad? Tiene que tener automáticamente la marca. Si yo le dijera que esta publicidad es de Nike, ¿cuál es el logotipo de Nike? Un visto. Como un visto, ¿verdad? Un visto, un visto. Usted ve el visto y dice, ah, eso es Nike. ¿Cuál es el de Adidas? Un visto, es una otra. Tres rayitas. Tres rayitas, ¿verdad? Tres rayitas. Como el muñeco. Ajá, son tres rayitas. Ok, veamos. Si decimos otra marca, a ver, algo que ya tenga un logotipo establecido y usted lo identifique rapidito. Ajá, el Puma. ¿Cuál es el de Puma? Un Puma. Una silueta negra de un Puma. Así es. Entonces usted ya lo identifica. ¿Cuándo sale ese de ahí, qué dice qué es? ¿Cuándo sale el cocodrilo que le llama usted qué es? ¿Cuándo es un cocodrilo? La costa. Ajá, la costa, ¿verdad? La costa. Perfecto. ¿Qué más me dice que tiene un cuerpo de texto? ¿Qué me dice este cuerpo de texto, Mía? La información que complementa o amplía el mensaje principal. Es algo adicional que va a complementar mi idea principal. Que va a complementar mi imagen, va a complementar mi eslogan y le va a agregar ese adicional resaltándolo y haciendo entenderse muy bien ese mensaje. O sea, ¿qué me dice adquiere tu sedal? Me está invitando a comprarlo. Adquiere tu sedal y vive la experiencia. O sea, me está invitando a que yo sea parte de esto, de que ya no se esponje el cabello. Me está invitando a que yo pruebe el producto para ver cómo está, qué tal me va con él, para que yo lo compruebe, que de manera efectiva evita que mi cabello se esponje demasiado, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Pregunta, inquietud alguna? ¿Hasta aquí hemos entendido que es una publicidad? Sí, mis. Un minuto. Un minuto. Una pregunta, ¿esa hay que copiar? Ah, ¿esa hay que copiar? Este le van a, pueden sacar una fotito, ya, y la pegan ahí en su cuadernito, para que no copien todo, sino que ya ahí sepa. Lo que sí me interesa, rápido, que se aprendan las partes del anuncio publicitario. ¿Cuáles son las partes principales del anuncio publicitario? La marca, imagen, el logotipo, imagen, el logotipo, imagen. A mí se me fue el internet y me sacó de la sala. Ok, continuamos, chicos. Me decía algo Santiago, Santiago, no te escuchaba bien. Es que, no sé, creo que tengo problemas con el internet porque ahorita me sacó de la sala. Sí, por eso te di enebo el acceso, tranquilo, no te preocupes, ¿ya? Yo agradezco a mí. Ok, continuamos entonces. Tenemos nuestro slogan, nuestra marca, nuestra imagen, logotipo y el cuerpo del texto, ¿verdad? Que nos representa los diferentes elementos que conforman un anuncio publicitario. Que decíamos que era un anuncio publicitario, es un soporte visual, auditivo, o las dos a la vez, audiovisual, que tiene una duración breve que transmite un mensaje, generalmente centrado en una idea o un hecho concreto con fines publicitarios. Es un medio que se utiliza comúnmente la mayoría de las empresas para comunicar a sus clientes los productos y los servicios que se están brindando. Vamos a trabajar, vamos a trabajar esta de aquí. Vamos a trabajar esta diapositiva de aquí. Esta de aquí vamos a trabajar, ¿ya? Esta de aquí, bueno, usted la va a sacar para luego seguir trabajando el resto de las actividades, pero vamos a enfocarnos en la primera. ¿Qué dice la primera? Observa la siguiente, perdón, observa los siguientes anuncios, responde en tu cuaderno. ¿Qué ofrecen? ¿A quién está dirigido? Identifica las frases publicitarias que utilizan para llamar la atención. ¿Ya? Vamos, ¿qué vamos a hacer? Usted las va a sacar, la vamos a recortar esta partecita, recortamos el anuncio y lo pegamos en el cuaderno y contestamos las tres preguntas. ¿Qué ofrecen? ¿A quién está dirigido? ¿Y cuál es la frase que utilizan para llamar la atención? Están ofreciendo el producto, mí. Claro que sí. Vamos a ver la primera, dice. Tómame el tiempo para disfrutar de tus rizos. Pantene Probe. Primero, ¿qué ofrecen? El Pantene. El Pantene. ¿Qué es el Pantene? El Shampoo. El Shampoo. Entonces usted va a responder, ¿qué ofrecen Shampoo o Pantene? ¿A quiénes están dirigidos? Para que se hagan los rizos. ¿Ya? ¿Pero a quiénes están dirigidos? A los clientes. A los clientes. ¿A quiénes son los clientes? Personas zambas. Público. Ah, a las personas con cabellos ondulados o a todas las personas, ¿verdad? Al público. Al público. A las mujeres. Sí, pero hay que seleccionar. Estamos dirigidos a las mujeres, Mí. Ya también puede ser, sí, a las mujeres. A ver, recordemos que en una publicidad, chicos, en una publicidad, en el momento de que se hace esta publicidad, es obvio que se selecciona un sector, por decirlo así, o una muestra a quiénes está dirigido el producto. Yo no puedo dirigir o poner una foto de un bebé en algo que sea para, por ejemplo, en el nuevo AVEO. ¿Qué tendría que ver el niño, verdad? No le puedo direccionar al niño porque el niño no se va a comprar el carro. ¿A quién tengo que direccionárselo? A las personas adultas, ¿verdad? A los hombres y a las mujeres. A familia. A una familia, ¿verdad? Porque ellos son los que prueban este carro. Ellos son los que necesitan este medio, ¿verdad? Entonces, hacia ellos va dirigido. En este caso, como ustedes dicen, puede ir dirigido a las mujeres o a las personas con cabellos ondulados, con cabellos ambos también. Identifica la frase publicitaria. ¿Cuál es la frase publicitaria? ¿En Bosch, Carl, Servicio? No, 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 estamos con la primera, solo con la de Pantena, estamos con la de Pantena. Tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos, Miss. Tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos. Las tres preguntas contestamos en la primera. Luego cogemos la segunda y las tres preguntas contestamos con la segunda. Luego cogemos las tres preguntas y contestamos la tercera. ¿Verdad? Ahora vamos con la segunda. Dice, en Bosch, Carl, Servicio, veamos lo que otros no ven. ¿Qué dice? ¿Qué ofrecen? Unas gafas. 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 ¿Estás segura que es una gafa? No, no es un carro. Aquí dice Bosch Car Service, la red de talleres integrales de Bosch. Mija, estamos promocionando un lugar donde puedes ir a limpiar tu carro y por medio de las gafas se puede ver el reflejo del lugar. Ajá, muy bien. Es un servicio. Aquí están dando un servicio de taller. Un servicio de taller para carros. Correcto. ¿A quiénes están dirigidos? Aquellas personas que tienen automóvil. Me dice, pues, que eso queda limpio como el reflejo de sus gafas. Y aquí, ¿cuál es la frase que ellos utilizan? Veamos lo que otros no ven. En Bosch Car Service, vemos lo que otros no ven, ¿verdad? Esa es la publicidad, la frase de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a sacar estas imágenes, la va a pegar, contestamos al lado las tres preguntas. La va a pegar, contestamos las tres preguntas. Y la de acá, y yo, dice, y yo, protege mi vida. ¿Ya? ¿Qué ofrecen? ¿Qué creen que ofrecen aquí? Frutas. Frutas. Comidas saludables. Frutas, seguro que son frutas. Comidas saludables. Un vegetal. Esto vale para el niño. Pero si se dan cuenta, aquí hay el proceso de un niño, el proceso de salud de un niño. ¿Cómo va creciendo dentro de la mamá? Yo creo que es un servicio de seguro para los bebés. Aquí está hablando sobre un seguro para los bebés, porque dice, protege mi vida. Sí, pero lo que no tiene que ver es el tigre. El tigre. Un gato, me parece. El tigrillo que está aquí. Es que el tigrillito que está aquí tiene algo marcado en su piel. Es que no alcanzo, a ver. Sí. Es un poco chiquito. Déjame ver si podemos ampliar esta imagen. Control-V. Vamos a ver aquí. Control-V. Le vamos a recortar esto de aquí para poderla visualizar un poquito más. Queda. Ay, no. Hijo de puta. ¡Ey! Andrés, ¿qué pasó? Perdón. Andrés. Ese gato me hizo caer en las cosas, mis. O sea, pero igual, suponiendo que igual el audio no hubiera estado activado, eres un niño tan lindo que no debería repetir esas palabras que escuchamos comúnmente fuera de aquí. ¿Sí? Por favor. Igualmente no. Me parece que se trata sobre el aborto o si no sobre matar a los animalitos. Me parece que dice censurado. Aquí dice protegida. Ajá. Vida protegida, mis. Vida protegida, sí. Yo también lo entiendo así, muy bien. Vida protegida. Se trata de cuidar, 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 cuidar. Debes de proteger, o sea, cuidar eso de ahí. Yo lo que entiendo es proteger a los más chiquitos, o sea, porque el gal, el tigre es un tigrillo, es chiquito. Es indefenso, por decirlo así, ¿no? Proteger a los más indefensos, proteger a esas criaturas, a esos recién nacidos, ¿verdad? Muy bien. Y el mensaje aquí es, protege mi vida, ¿verdad? La frase que ellos están utilizando es proteger la vida de ellos. Ok, chicos, entonces me voy a quedar hasta aquí. Tienes una pregunta. Esto que estamos haciendo ahorita se encuentra en las diapositivas. Así es. Esto que está aquí, encuentras en la diapositiva. Recorta esta partecita de aquí. No tiene que ser en la diapositiva porque no estoy en la nena. Ya está. Ya está, mi amor, ya está. Ya está a mí. Ya está. Usted las recorta, las va pegando y va contestando las tres preguntas. Igual les pido que tengan las otras hojitas para trabajar los próximos días, los otros talleres que están ahí, ¿ok? ¿Mis, si la segunda actividad también se la hace? No, solo la que yo les di ahorita. La otra, guardan el otro pedacito para trabajarlo mañana en clase. Ya, mi amor. Se me fue. Genero una asignación para esto, ¿sí? Genero una asignación para esta actividad que es la interpretación de las necesidades en conjunto con lo de mañana. O sea que todavía no la vamos a subir hasta que yo la cree el día de mañana con lo otro, ¿ya? Y por una pregunta, a mí no me salen las diapositivas ni la asignación. Actualiza el esmodo, mi amor. Actualízalo porque ya lo cargué. En un momentito, como hace una media horita, creo. Entonces, cualquier novedad, cualquier inquietud, ya saben, escribe en el grupo. Mandé, Narcisa. La tercera, dice, yo puse proteger a los más chiquitos. Ya, también está bien, claro, no hay problema. Y la segunda pregunta es a los que tienen un bebé. Es hora se puede tener de nuevo. Así es, a los que tienen bebés, así es, también. O criaturas pequeñas, independientes, podemos decirlo. Ok, chicos. Los escucho el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Lo último que di. Que lo que estuvimos realizando lo tienes que realizar en el cuaderno. Pegar la figurita y contestar las tres preguntas de esa actividad. Mis, la pueden dibujar. Si no tiene para imprimir, lo puede dibujar, está bien. Como esté ahí el modelo. Pues no, no hay problema. Ok, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Dios los bendiga. Hasta mañana, mis. Hasta mañana. Hasta mañana, mis. Chao, mis. Chao, por todo. Bye, bye. Bye, bye. Chao, mis. Bye, bye.